La Delegación de Juventud que dirige Marcos Ruiz ha recordado que sigue abierto el plazo para participar en el curso de socorrismo acuático que se va a poner en marcha en la localidad. Las personas interesadas pueden apuntarse antes del día de marzo. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Manilva ha organizado un curso de socorrismo acuático más un curso gratuito de desfibrilador DESA. Dicho curso se desarrollará los sábados y domingos desde el 15 de marzo al 4 de mayo y según comentaba el concejal delegado Marcos Ruiz, las plazas serán limitadas por lo que la admisión será por orden de inscripción. Hasta el 10 de marzo todas aquellas personas interesadas en realizar este curso de socorrismo tendrán la posibilidad de inscribirse dando prioridad a los empadronados en Manilva. El coste del mismo será de 230 euros. En cuanto al curso de reciclaje se llevará a cabo el sábado 10 de mayo y el coste será de 60 euros. El día 5 de mayo finalizará el plazo. Para mayor información o inscripción pueden acercarse al edificio de usos múltiples en Sabinillas, al aula de Guadalinfo o bien llamando al teléfono 952 89 34 90. También en la oficina de la Delegación de Deportes al lado del campo de fútbol Las Viñas en Manilva o llamando al 952 89 15 32. Ruiz considera que es una buena oportunidad para instruirse y ampliar las posibilidades laborales de cara a la época estival.